Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Ay, por favor, te quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Mírame con amor Que me ilumina cuando lucero El caminito de primavera Ay, mírame fijamente hasta cegarme Mírame con amor o con enojo Pero no dejes nunca de mirarme Porque quiero morir bajo tus ojos Pero no dejes nunca de mirarme Ay, por favor, te quiero morir bajo tus ojos Mírame con amor o con enojo 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 Ay, por favor, te quiero morir bajo Mírame con amor o con enojo 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 Ay, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tu sol Ay, esos somazos me enloquecieron, de tal manera consumirán Que ya no puedo vivir sin el dolor, y eso me obliga siempre a cantar Ay, mírame, mírame, encanta cegarme, pero mírame con amor o con emoción Pero no dejes nunca de mirarme, y es porque quiero morir bajo tu sol Pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tu sol Ahí, ahí, ahí No voy atrás ¡Bravo, bravo!